Llevo aquí en directo 6 horas y podría estar ya... Esto es lo que está pasando, padre. Barca, muchas gracias por la atención. My Conejito Conquistador se llama. ¿Qué cojones es eso? Estoy echando cojones a poner la pinta otra vez. Venga, dale, dale. No, pero bájalo. Esto no lo había visto yo. ¿Cuándo fue esto? Ah, esto fue cuando estaba ayudando. Full pillada. Hostia, full pillada, ¿no? ¿Qué está haciendo? Escúchame, es que eso es un colador. Eso no es para... ¿Entiendes? Es un colador, eso se pone al revés, ¿no? En plan, es un puto colador, ¿no? ¿O qué es? Igual me estoy confundido, yo no lo veo. God, ¿no? Soy gilipollas, los creadores de contenido deberéis establecer el servidor español y para eso os ponéis de acuerdo. Bueno, el único gilipollas que hay aquí eres tú. ¿Por qué tú quieres un servidor español? Porque a ti te saca de la polla. ¿Tú te crees que voy a aguantar a la comunidad española en un MMO? ¿No has jugado un MMO en tu puta vida? Seguramente yo cuando jugase este juego en la beta, no ni siquiera habías salido del colegio, campeón. Por aquel entonces, tú seguramente estarías de la teta de tu puta madre. ¿Me explico? No repito eso ni con tu puto dinero, crack. Así que tú te vas al servidor español con tus coleguitas y cierra la puerta. Yo diría el servidor que me salga la polla. El primero. Yo diría tu perma, coño. Y ahora te das una vuelta, campeón. Venga. Me has enseñado toda mi el juego. Me has enseñado toda mi el juego que llevo desde la puta beta. Me has enseñado toda mi a jugar. Lo que me puedes es comer los huevos por debajo del culo. Eso sí puedes hacerlo. Mira que hay. Pero, a ver, ¿podemos decir que Pino era IlloJuaner? ¿Podemos hacerlo esto oficial? ¿Lo podemos normalizar? Porque es la realidad, ¿eh? Era IlloJuaner. No se le notaba, ¿eh? Se le notaba muchísimo, ¿a que sí? Se le notaba un montón. No he parado de ayudarles, cabrón. ¿Quién os animáis a sacarlo? ¿Quién es el LeBron James de las pinzas? Vente pa' acá, vente pa' acá. A tu mesa. Vamos a empezar con las valoraciones, ¿vale? Falta Jordi White. Jordi White no podía, en principio, ¿no? No tiene un problema en el hombro o algo de eso. Muy rápido. Hace dos años y pico me rompí. Me hicieron una revisión. Bueno, pues tenía una ruptura total del cartílago. Está lesionado. Es como me pasa a mí. O sea, yo tengo el brazo que... Le doy una hostia a un tío y lo puedo matar. O sea, no controlo mi propia fuerza. Entonces, a mí me dijeron los entrenadores que no podía directamente. Me dijeron, tú no. De hecho, me decían, tú no le confundieron con el enterrador de la lucha libre. Y le dije, no, yo no soy ese. Porque se pensaban que era la hostia que pegaba, ¿sabes? Familia de luto. Pero bueno, da igual, chicos. Yo estaré por ahí con los chavales y no pasa nada. Animándolos y tal. Que sí, negro que sí. O sea, darte cuenta que yo soy calvo. Entonces, lo de One Punch no se lo inventó el tío ese, ¿sabes? No llegó un tío y dice, vamos a hacer un calvo que sea fuerte. Cogieron a un referente y a alguien que guansotea. Pero bueno, da igual. Carola Spursito. La pella ya le está stalkeando, ¿eh? Esto es de otro sitio, ¿eh? Esto no es de su Instagram. Esto es de otro lado. O sea, la pella ya está full stalkear. Mira, mira, mira. Eso lo hace 47 semanas. Y está entrenando de lo que sea. No se puede empezar mejor. Intensidad técnica y mucha energía positiva. Bueno, pues, cuidado. Claro, me voy a ver el brazo que tiene este tío. A mí es que la pella le ha flameado como que el tío va a perder. Como que ese tío... En serio, ¿eh? Mucho cuidado. Para la velada irás en bikini con un cartel diciendo en qué ronda están. Esto sí lo podría hacer. Volivalente, soy el mejor del mundo. ¿Se queda pillado? ¿Te va, negro? No, no, no. Hay gente en el mundo poniendo a Pipo Clown. El Lolo va, el Lolo va y toca a la gente. Ay, chicos. Me suena la polla. Quiero que funcione este juego. Estoy enfermo. No puedo salir del juego, por favor. Que funcione. Me estoy poniendo malo. En serio, le necesito que vaya. Es Jesucristo el puto juego, tío. Amazon de mierda. Modo sub, chicos. Vamos a relajarnos, chicos. Vamos a centrarnos, por favor. Vamos a poner el modo suscriptor. Para que de esta manera se suscriban más gente. Y lo segundo, chill. En serio, quiero jugar. Estoy enfermo. No hay problema, dejadme con mi puta enfermedad. Quiero jugar, dejadme entrar. Es en serio, no me meto con nadie, ¿no? Que este niño ya va por el tier 3. Vamos a centrarnos. Pásame lo del Nintendo Direct. ¿Y cómo lo dejo esto? Para que no me eche. 40 minutos me van a echar. Vete moviéndote. Claro, no puedo hacer eso. Modo pro. Contro si quieres el juego. Modo ventana, la otra pantalla que no se ve. Tú estás viendo el streaming. Y cada dos minutos te mueves un momento. A ver, lo que puedo hacer es poner esto en modo ventana. Pero vamos a ver. Y lo tengo en la otra pantalla y voy moviéndome, ¿no? Es que, a ver. No, pero no puedo estar tabulando mientras está el Nintendo Direct. Porque si no, la voy a ir a ver. Pero es literalmente lo que te acabo de decir. Te pones en modo ventana, lo otro es en la pantalla y te mueves. Y dices, ah, lo que puedo hacer. O sea, esto qué cojones. Es que no te estoy escuchando. Estoy enfermo, tengo un problema. Esta me mola, ¿eh? Vale. ¡No! ¡No me deja! ¡Sinigami, que es mi nombre! A lo mejor es porque no se puede, ¿eh? ¿Quién es este nombre? ¡Evil Payne! ¡Pum! ¡Evil Payne, dolor del demonio, cabrón! ¡Evil Payne! ¿Me lo puedo cambiar? ¡Evil Payne está bien! ¿Me lo puedo cambiar? ¿Alguien se ha cogido mi nombre? ¡Qué hijos de puta! ¡Ratas! ¡No puede ser! ¡Faith Slayer! ¡No puedo usar ese nombre! ¡No puedes usar! Como que está prohibido. ¡Faith Slayer, no me dejas! Que Mr. Ego no te va a dejar. Sí que deja, ¿eh? Lo voy a dejar ahí. Pero no lo voy a usar ahora, Mr. Ego. Queda como la mierda el nombre. Yo soy Evil Payne. O sea, vaya nombre. Uno Evil y el otro Neblina. ¿De verdad os estáis riendo de mi nombre? Y este tío se llama Neblina. ¿De verdad Evil Payne es un mal nombre? Y el otro se llama Neblina. O sea, me voy a poner ya Chubasco, Neblina y hacemos una primavera. O sea, no me toques la polla, loco. Padre, necesito tu ayuda. Mi novia se ha enfadado porque siempre digo que es mi main. Pero se enfadó al ver que tenía cuatro alters. ¿No ve que lo hago para mejorarla a ella? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Es muy bueno! ¡Eh! No me ha les caído. Chicos, vamos a intentar no flamear. En serio. No, no, no puedo ir en modo hater. Vamos a disfrutar, por favor. ¡Este charmer! Ok. ¡Este charmer, ok! ¡Eh! ¡El de fútbol! ¡Eh! ¡El Mario Soccer! ¡Esto es la polla, eh! ¡Me he pegado en los vizos con mis colegas! ¡Eh! ¡Esto está guapísimo, eh! ¡Los liners! ¡Dios! A ver. Que no sea ningún remake ni nada. ¡Es original! ¡Me flipa esto, eh! ¡Por favor, gameplay! ¡Gameplay, por favor! ¡Eh! Esto lo puedo pegar en los vizos en el online, eh! Right now, a ver. Este juego es la polla. Joder, es igual que el de la Wii, loco. Se ve igual, hijos de puta. Se ve igual los mismos gráficos. ¿Es en serio? Es el mismo juego. Prácticamente es igual. ¿Está igual, a ver? No, no es igual. No, pero este juego es la polla, eh. Este juego en multi es la polla, eh. Es una fumada, está guapo. ¿Cómo sale esto? ¡Eh! ¡Esto es la polla, eh! Un tornito de estos, loco. ¡Eh! Esto está muy guapo. ¡Me voy a viciar a esto! ¡Lo sabes, guapo, eh! ¡Vale, vale, vale! Me voy a reservar al mismo, cabrón. ¡Ahora mismo, pero right now! Un colchón con una serie de espacios... Lo necesito en mi vida, esto, eh. Necesito esto. Hundir el brazo y tal. Esto lo necesito yo, eh. Y así descansar cómodamente al lado de tu pareja. Eso no. Me agobia, Marta. Podemos ver cómo funciona un dardo... ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo ha dicho? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No, chicos. Al sofá. Lo dejes arriba y sube. Igual es que cocina muy bien. Que sí, negro. Que cocinas muy bien y has quedado... Me he conocido una receta muy buena de Japón, que se llama ya te como. Esa le sale muy bien. Dando aquí orden. Es hecha de Twitter, literal. No he hecho nada en su puta vida. El que se lo va a hacer. Echa mi cuenta. Es que no estaba ni hecha, estaba empapada y ni hecha. Pero el cliente está quedando la carne ahí. Te está quedando on point. Nos estamos partiendo la vida. Mira, mira, mira. Este primer es Dios. Este... Mira. Ibai, preocupado. Las dos españas. Es goce. No tiene motivo de sentido. ¿Por qué? No falles. Dios. No tiene sentido lo que le he pegado, chaval. Mi puto main, eh. ¡Aaah! Me acabo de cagar vivo, ¿no? A por ellos. ¡Corres, corre, corre! ¡Polymor! ¡Polymor! ¡No tiene sentido! ¡Me lo he llevado yo! ¡Me lo he llevado yo! Tengo muchos años Next, 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 por favor Vamos a jugar otra por dentro No quiero ganar esto Todavía pudo patear los coros Moriarlos Se puede ganar fácil No, no, mira, eh ¡Pum! ¡Soy muy bueno! ¡Soy mejor del mundo! Que siga ahí, que siga ahí Que se meta la sentita, la sentita, la sentita ¡Pum! Si quieres, te puedes Te puedes traer gratis, eh, con un escudo Que te doy y tal, si quieres Quiero crear medio, eh, no es posible, ¿no? Ese está guapo, ese está muy bien Ese sale ya, ¿no? La estética es como este que sacaron ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿y la pajita? Sí, de las muestras duras, ¿no? Me toca guarrear, chicos Eso mejor ¡Ah, le quito, hijo! Coño ¿Eres bobo o qué? ¿Tienes comida o qué te pasa? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No!